Incluso presentan los panistas una denuncia contra Moreira. Lo denuncian por corrupción. Gana Peña, y como traen el arreglo, como parte de la negociación, entre ellos, de los enjuagues, Calderón ordena que le quiten los cargos a Moreira. Un ejercicio de la acción plena. El oficio de la procuradora de entonces, el señor Calderón. Y en la calle, en los mítines, seguían los del pan. Fue la Moreira, fue la Moreira. Y denunciándolo. De repente detienen a Moreira en España. Y saca el oficio. Y lo liberaron. Pero, es tan interesante esto. Estamos hablando de que ahora están devolviendo los estadounidenses, por primera vez, 5 mil millones de pesos. De esta época. De este tiempo. Está en las redes, lo vi. Producción. De eso. Ah, eso. Nada más chequen, a ver, no vaya a hacer montajes. El que está allá no es el presidente. Las vueltas que da la vida. Ahora resulta que son aliados. No tienes una de los Moreira con el libertad. Afortunadamente, pues ya, la gente va tomando conciencia, va despertando. Y esto es lo que les molesta. Porque no quisieran que se supiera nada de esto. Por eso quieren censurarnos. Ya no quieren la mañanera. Nada más concluimos, ahí está la foto. Ahí están juntos ya. Agarraditos de la mano. Es el del pan. Es Moreira. ¿Qué es este? Nada, promiscuidad. Política. ¿Qué no cada partido tiene principios? ¿Qué no cada partido tiene su programa de acción? Nada, pura simulación.